Hola a todos, vuelvo a grabar, vuelvo a jugar a racing, bueno, estamos aquí a las 1 menos 10 y vamos a participar en esta carrera en Okayama, la versión reducida del circuito, este circuito japonés, la carrera es a la 1, aquí estáis viendo cómo es la pista, esta pista en sí, aquí esto tiene una variante, es la que corta, la versión normal y la larga se suele ir por aquí, aquí hay una contrarrecta atrás, bueno, vamos a ver un par de vueltas como práctica, porque la verdad que ayer retomé iRacing después de mucho tiempo sin jugar y participé en esta misma carrera, que los circuitos aquí son semanales, cambian una vez a la semana, entonces, de martes a martes es todo el rato la misma categoría, o sea, en cada categoría es todo el rato el mismo circuito, perdón, y bueno, quedé descalificado por límite de incidentes, que hay hasta un máximo de 17 por carrera, y bueno, la verdad que por un par de choques que me di con uno, que me lleve por ocho, pues, estuve jodido, en fin, tenemos unos ocho minutos para dar, casi como dar seis vueltas, con calma, para, bueno, coger un poquito el ritmo que sea, ¿no? Estas primeras vueltas, sobre todo esta y la siguiente, voy a ir muy muy despacio, sin arriesgar nada, porque bueno, eso es... La clave de racing es pegar vueltas y vueltas y vueltas, sin salirte, sin ir al límite, y a partir de ahí, pues, cada vez intentar hacerlo más rápido. Si vas de primeras ya a hacer un supertiempo, porque yo este circuito ya me lo conozco, pues posiblemente acabes en la cuneta y esa vuelta no te valdría para nada. Como veis, me lo voy a tomar con mucha, mucha calma. Que es posible que vosotros no vais a percibir diferencia entre mi ritmo calmado y mi ritmo a hacer un buen tiempo, ¿no? Pero yo sí que lo noto, la verdad. Bueno, mi mejor tiempo hasta la fecha aquí es, eh, 1.03 largo, casi 1.03.9, creo. Vamos a ir con calma. Y no sé si oiréis como vibrar el volante con el micro, pero bueno. Vale, esta vuelta no contaría, porque he pesado hierba, así que. Eh, antes de empezar a grabar, he estado pagando también unas vueltas para ver que el sonido y todo se iba a escuchar bien. Y he coincidido con uno que era capaz de hacer 1.01, ¿no? Y me imagino que no sea la de los mejores. Con los que nos vamos a cruzar, así que. Bueno, esta ya vuelta, ya sé que vamos a ir a ver si podemos hacer un tiempo en condiciones. En esa curva de ahí atrás, eh, es conveniente intentar subirse un poquito al bordillo. Pero, las veces que lo he intentado hacer yo, he acabado fuera, así que. Esta curva no sé si sería mejor hacerla, ¿no? ¡Ah! Tampoco vale esta. Joder. Tengo algunas dudas sobre algunas curvas, tendré que mirarme algún stream o algún vídeo. De cómo lo hacen los pros, ¿no? Porque en algunos puntos que no sé si meten una marcha más. En alguna curva, sobre todo en la penúltima, no sé si es en cuarta o en tercera. Pero bueno. Bógicamente este tiempo de referencia no nos vale. 1.092 hemos hecho, con el trompo y todo. Vale, mejor. 3.092. 2.093. ¡Vale, mejor! 4.093. Bueno, empiezo a perder el coche de detrás ahí No sé por qué Vale, el tiempo puede ser bueno 1-0-3-2, bueno, está bastante bien Es mi mejor tiempo hasta el momento, la verdad Podría haber pisado a fondo antes Si os fijáis, esa curva anterior Antes la he podido hacer en cuarta Porque he salido muy bien de la recta de atrás Pero Esta vuelta no hemos hecho muy finas Pero bueno, lo importante es coger un ritmo más o menos estable 1-0-4, casi un segundo más lento ¡Ah, qué mal! He salido muy lento de ahí Demasiado pronto ¡Ah, sabía que había salido mal de la curva! Un momentito Nos quedan, a ver Un minuto Antes de que nos den el aviso Para entrar a la A nuestra sala Así que bueno A ver, voy a ver si todo se ve en condiciones A ver, está siendo nuestro rastro, ¿verdad? No sé ni qué skin llevo de él Un así un poquito también En fin, bueno Vamos a dar un par de vueltas más Hasta que el propio juego nos avise De que ya podemos Entrar en nuestra sala Vale, ahí está Ahí está el aviso Así que Vamos a cambiar Joder Aquí tendréis No queremos guardar la repetición Porque no ha habido nada que ver Espero que se esté grabando bien todo Y que no Y que sobre todo Que no ocupen mucho el vídeo Porque Para subir el del otro día de Battlefield Que era apenas una partida de media hora Como habéis notado Ha subido la calidad de los vídeos Bueno, siguen empezando ambos a O sea, todos a A 1080 Pero Se ven bastante más nítidos Esta es la práctica De momento O sea, esta no es la La quali Una vez en quali Tendremos Vale, ahí se empieza a conectar la gente Una vez en quali Tendremos dos vueltas Para marcar un tiempo Ya sea bueno O malo O nulo Y la verdad No creo que haya mucha diferencia Entre la vuelta 1 y la vuelta 2 A tema de neumáticos Con este coche No Lo pierdo A tema de neumáticos Con este coche No No influye en nada Esto no es global No son categorías grandes Bueno, voy a derrapar y pego ahí Vale Queda Quedan 50 segundos de quali Y luego tendremos 5 minutos O sea, quedan 50 segundos He dicho de práctica Perdón Y luego con quali Tendremos 5 minutos Para dar dos vueltas Estaba asegurándome Que los controles Me funcionaban bien Porque Ayer no Al ser un oval No toqué los retrovisores Para nada Y con tocar los retrovisores Me refiero al control de ellos No sabría Si seguían En las mismas teclas Pero No veo que sí Entro pasado Para, para loco Cario en tu izquierda Clear en la izquierda Poco ¿Cómo frenas ahí? Bueno, esto es una práctica Y no pasa nada Imaginadnos lo que puede pasar En quali o en carrera Como ya dije en el video anterior Epa, me voy fuera Da igual Como ya dije en el video anterior Esto es la zona La categoría de rookies Así que somos aquí los más novatos O sea, no tenemos ninguno ni idea Así que eso puede ser En carrera con No sé cuántos coches habrá Vamos a ver Vale, vamos a ver Como se nota que somos los más Los más, los más novatos Vale 11 coches únicamente va a haber De esta carrera O sea, cuanto más Novato eres Las tandas son de menos coches Lógicamente Y no sé lo que auguro Si una carrera entretenida Si va a ser una carrera Aburrida Yo lo único que espero Es que estemos Bien adelante o bien atrás Luchando con alguien Encontrar a alguien Que sea capaz de tener Nuestro propio ritmo E ir con él Las 15 vueltas Pueden ser No sé Porque lo malo De los rookies Es que Los niveles son muy Los ritmos son muy Distintos Muy dispares Y Es difícil encontrar Alguien que tenga Tu propio ritmo Y lo más importante Todo Una vez que lo encuentras Es difícil mantenerlo Lo más seguro Es que sea Para todos Una carrera en solitario Uno tendrá más ritmo Otros menos Y es muy raro Que se haga grupo Pero bueno Nunca se sabe Vale, está la vuelta De warm up Así que a partir de aquí Ya hay que darle caña Y recordar Si en estas dos vueltas De cual Cometo Cualquier Tipo de infracción Como Trompear O pisar hierba O irme contra los muros La vuelta no contará Y solo tenemos dos Me gustaría hacer 1-0-4 A pesar de que puedo hacer 1-0-3 bajo Buah, colado Esta vuelta va a ser Bastante mala Pero bueno Me refería a hacer 1-0-4 La primera Para tener ya un tiempo Algo menos decentillo Para mí Y hacer la segunda vuelta Sin presión De tener que marcar Un buen tiempo Quizás aquí En esta curva Puedo frenar Un poquito más tarde Veremos 1-0-4-6 Madre mía Qué vergüenza De vuelta Y vamos peor En esta vuelta todavía Madre mía Nada, coladísimo Nada Bueno, pues nos quedamos Con ese 1-0-4-6 Esta vuelta Aunque la hubiera hecho La mejor de un mundo Al pisar Al llevarme una infracción Ya no cuenta Así que bueno Quedan 3 minutos y medio En los cuales voy a seguir Dando vueltas Para no perder Para seguir practicando Un poco más Que nunca vendrá De más Intentaré estar Bastante más callado En la carrera Sobre todo Ole Sobre todo Al inicio Al inicio Al inicio No sé ni en qué posición vamos a salir Ahí pone que hay quintos abajo a la izquierda Pero no sé cuán fiable será eso Argo otra vez Otra vez por acelerar demasiado pronto Coche de atrás perdido en esa curva Nos da el tiempo a acabar esta vuelta y la siguiente Antes de ir a parrilla Joder, y ahora vamos mejorando el tiempo ¿Por qué rabia me dan estas cosas? No se ha abierto ahí por el lado M.G. Vale, bueno, pues ya está, así que... Iba a hacer el tonto Poco son necesarias cambiar 15 vueltas Importante no saltarse la salida Y bueno, y suerte a todos Salimos quinto con el octavo mejor I-Rating O sea, el nivel de la sala Uf, sale esto, va Uno que nos ha enterado de la salida Vale, con calma Aureli Vale, con calma Aureli Buah, es que es muy complicado oír la rueda de nadie Porque claro, las referencias de frenada son muy distintas Han salido mucho mejor que yo De esa curva A ver si le mete el coche Delante Vale, salimos bastante mejor Vale, salimos bastante mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Clear on the ride Clear on the ride Vale, se va a meter al interior el, así que... Left side Ok, you're in second Clear on the left Bueno, nosotros vamos a jugar con lo que tenemos nosotros Que no es un buen ritmo, pero... Si que somos peleones En la medida de lo posible, claro Como veis las formas de trazar son muy distintas Que mal he salido Esa cagada me va a costar el adelantamiento en la... En la recta principal Bueno, o no O no Si, 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 si Tiene como un tiro Otra vez ¿Quieres en la posición? Pues por fuera, chaval Keep to the ride Clear, left side Clear, left side Clear, left side Stay on the right Clear on the left Diva Empres 2016 Pues ya Y TuPA Sele Puede So Te ¿Sele Te Be Andamos apurados, o sea, no tengo para nada buen ritmo, pero para nada. Yo me voy a cubrir el interior siempre. Y si él quiere pasar, que se la juegue. Lo que os he dicho, que lo que yo tengo, es que no tengo para nada buen ritmo, pero más o menos de haber visto vídeos y haber visto algún que otro stream. Pues soy muy bueno para lo que es el nivel que tengo yo. Soy muy bueno cubriendo posiciones. Y bueno, y eso se nota a la hora de adelantarme, ¿no? Que ya veis que Thomas Bernard es bastante más rápido que nosotros. Pero no ha podido, o sea, salía muy pegado a nosotros. Salía muy pegado a nosotros en las curvas, o sea, en las rectas, pero yo le cubría perfectamente el interior y apuro mucho mucho la frenada. Un doblado tenemos aquí delante. Va, me voy largo. Importante, no pones nervioso ahora. Lo va a intentar yo creo. Entra un cuelado. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, joder! ¡Qué cagada! Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y lo peor de todo esto es que ya no tengo el mismo para seguirles. Vamos a ver si podemos salir mejor de estas curvas. ¡Qué va! ¡Qué va, qué va! Se me va encima. ¡Vale, amarré! ¡Claro en la izquierda! ¿Dónde era amarilla? Ah, vale Tengo aquí a la izquierda, perro Vale, va completamente loco, eh Fuera, toma por culo, ya está No le he tocado Millón por cuatro por culpa Bueno, al fin Too crazy, man, too crazy Esta curva se me da muy mal, sobre todo en... Yo creo que es de las que más pierdo cuando tengo a alguien detrás mío presionándome Uff, 1-0-6, eh En la lucha aquí con el amigo Bueno, ¿cómo está la cosa? O sea, tres por delante nos lleva el primero Y 0-6 por detrás el segundo O sea, perdonad, el tercero Y con la tontería ya, diez vueltas Guau Lo dicho Intento salvar la posición Por favor, que carrera ¡Horrible! Iba a trompear Y he intentado salvar la... La posición Y es algo que nunca debería haber hecho ahí O sea, la posición ya estaba perdida en el momento que casi trompeerde el coche en la salida de la curva Tenía que haber dejado... Que me pasara Y ponerme a rueda de él, para pasarle en la recta O aunque sea molestarle De esta manera he perdido la distancia con él Y he perdido la posición La cual, desde un principio, ya estaba jodida Bueno, son errores de novatillo que cometo ¿Y eso? O sea, la tontería ya llevo por diez incidentes, eh Cada choque cuentan cuatro He visto parado, pero pensaba que le daba tiempo a esquivar, lo digo, va Bueno, un por diez no me gusta nada eso, eh O sea, la posición es buena Estamos segundos de nuevo Pero los incidentes cuentan para subir de nivel en este juego Y uff Un por diez, eh O sea, es bastante jodida la cosa ¿Cómo se tratan las ruedas? Había dicho en principio que las ruedas no influían en la quali Pero está claro que... Que en carrera sí que vas jodido, eh A partir de la vuelta número diez Puede que la nueve Otro error de novato que ha cometido el amigo Leslie Billington Es... O amiga, no sabemos Es intentar... Vale, es un doblado Es tener algún incidente con algún doblado Ellos no se juegan nada Y tú simplemente tienes todo que perder Así que ahí lo mejor es Si le quieres pasar Dale un par de metros Y ya es la de lenta ahora Eso... Eso es así Es del libro Es del primero de iRacing Fijaros que diferencia aquí He tenido que bajar la segunda, eh Voy a ir lo más rápido que puedo, de verdad, eh Pero... Me ha forzado a irme, he pasado He frenado mucho antes aquí en esta curva He frenado mucho antes simplemente para poder seguir bien en esta Left side, clear Left side, clear He abierto Que mal salido You just got the white flag That means one more lap to go Bueno, le voy a dejar pasar Stay on the left Stay on the left Clear Bueno, pero... Ya no, ya no Left side, clear on the left Pues el setup no es Porque... Llamamos todos los mismos reglajes de base Que mal Por aquí no, amigo Muy importante esta curva, joder Muy importante esta curva, joder Ufff, que justos Great job, you did really well That was fun What, Leslie? I said that was good fun No has tomado la carrera, eh No, al final No se como vemos Segundos 1.04, bueno A ver que vueltas hemos hecho La salida 1.03 la mejor Aquí ha sido el choque Bueno, ha estado bien Ha estado bien Lo dicho Yo esperaba eso Un ritmo Una carrera con alguien En la que pudiéramos estar Más o menos A un nivel parecido Y... James Van Roon Este imagino que habrá sido El que ha ganado, ¿no? El 5, no se Bueno, la verdad es que A diferencia del LOL Aquí la gente es muy amable Siempre te encuentras Hablando de algún loco Pero bueno, esos no Duran mucho en Air Racing Porque Air Racing A la primera te va a ir a la cuenta Y bueno Vamos a ver una repetición Imagino que La salida Sí Tomás, este es el que ha ganado Sí, la verdad es que Ha estado bastante Vamos a poner el chopper Chopper o blimp A ver si el coche se ha quedado clavado Ahí vamos nosotros Freeway Ahí en El abrir una curva Que peligroso es eso Bueno, ahí habíamos conseguido Dos posiciones Pero ahí La curva le favorece a él El circuito Lógicamente Pero yo pensaba que iba a meter el coche Él, ¿eh? Ha sido bastante poco agresivo El tío Y bueno Nosotros ahí ya Íbamos con Íbamos con todo Me ha abierto Me ha abierto ahí un poco Porque no sabía si él Seguiría frenando Me lo hubiera puesto O no Y ha habido una Que la que nos hemos Favorecido bastante Que ha sido La curva En la que nos hemos puesto Primeros Bueno, ahí hemos hecho Un adelantamiento Bastante bueno Pero yo quiero ver Este Parece que ha sido aquí No, aquí no ha sido Aquí ha sido cuando Él lo ha intentado Yo freno más tarde Que él siempre Generalmente aquí Suelo frenar bastante tarde Es algo que hago bastante bien Y yo simplemente Me voy al interior O más bien Intento cubrirlo La curva se me daba Bastante mal Esa Y la que viene Al final de esta recta Eran Con diferencia De las dos peores curvas mías Y bueno Habido aquí un momento En el que Intentando protegerme De que no me pasaran Hemos conseguido Adelantar al primero Me parece que ha sido aquí A ver Sí, me parece que sí Yo otra vez Me voy al interior Y bueno Yo soy limpio Dejo el espacio de sobra Y si se la quieren jugar Fijaros Que tarde freno El tío se va largo Y a partir de ahí Pues Él pierde dos posiciones El coche blanco Y luego aquí ha sido El error que he cometido Que me he ido Uno de ellos Quiero decir Me he ido largo En la última curva Y he perdido las dos Las dos posiciones Bueno Lo he dicho Si este vídeo os ha gustado Y este tipo de cosas Bueno pues Darle a like Ya sé que Borja Ya le van a dar a dislike Pero bueno Son unos gordos Resentidos Porque Tengo constancia De que tanto a Alex Como a Borja Les han cerrado La pastelería Que tenían debajo de casa Entonces bueno Andan ahí con un poquito De odio Pero lo dicho Hasta la próxima La pastelería La pastelería La pastelería